¡Hola mis amores! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a Sabor Tu Cocina. Estoy muy contenta, muy feliz de compartir con ustedes una delicia de receta, súper fácil, rápida. Vamos a preparar unas deliciosas salchichas guisadas. Así como lo oyen mi gente, las salchichas que usamos usualmente para los hot dogs o los perros calientes pueden hacerla diferente, deliciosa. Se la pueden comer acompañarla de arroz, tostones, mangú, yuca, guineitos, con lo que quieran. Así que si quieren saber cómo preparar esta deliciosa receta, algo diferente, delicioso, sabroso. No se muevan porque la receta empieza ya. Ok, como pueden ver ya tengo las salchichas picaditas. Las enjuague con un poquito de agua. Aquí tengo los sazones, se los voy a dejar como siempre con las medidas exactas en la cajita de descripciones. Aquí tengo cilantro, perejil, cebolla, ajíes, tomate, alcaparrado, adobo, ajo machacado, cebolla en polvo, sazón con gulán friochote, orégano, pimienta molida, sazón licuado, sofrito y cubito de pollo. Y aquí tengo 3 cucharadas de salsa de tomate, una cucharadita de vinagre y picante al gusto es opcional. Ahora con el fuego medio alto, ponemos a calentar un poco de aceite en una sartén. Cuando esté caliente, añadimos los vegetales y los sazones. Los sofreímos por más o menos 3 minutos hasta que estén transparentes. Luego añadimos las salchichas. Las sofreímos también por más o menos 2 minutos. Después añadimos la salsa de tomate, mezclamos bien, añadimos una taza de agua, volvemos y mezclamos. Y ahora añadimos el vinagre y el picante, cual es opcional. Mezclamos todo y tapamos por más o menos 2 minutos y ya está lista, súper rápido, deliciosa, perfecta. ¿Vieron que fácil es mi gente? Perfectas para el desayuno, para la cena, para lo que quieran. Si les gustó esta receta, por favor regálenme deditos arriba, comentenme qué recetas les gustaría ver aquí en mi canal. Y si no estás suscrito, por favor suscríbete aquí abajo para que no te pierdas recetas deliciosas, sabrosas, sencillas de hacer como esta. Y nos vemos en la próxima receta. Adiós.